Para mi hermosa, princesa reina divina del salario, María Juana, ¡vas a batear carajo! Si te vas con un reino fuga, en mi vida también morirás... Sandra, Sandra Dougalupis. ...the incense, etc. ¡Carachupa! Oigan, no sea así. ¿Qué pasa que pueden desalojar? Que Anabel va a traer unas amigas que van a bailar. ¡Amigas! ¡Cuánto las estaba esperando! ¡Está muy chiquitito! ¡Amigas! ¡Uy, dale la bienvenida a mis amigas, las que te conté que venían! ¿Ellas son todas mías? ¡Ay, de lindas, de hermosas! ¿Cómo se hace que el más grande irá, mirá? A ver, ¿qué es lo que hay? ¡Pildoreta, mirá! Hay viernes de temporada baja, ustedes saben. ¡Ay, de desayunar! Es que... Estas... ¡Estoy estreñita! ¡Desesperadas estas! ¡Desesperadas por cualquier cosa estas se desesperan! ¡Ay, sí, no es tan bien! ¡Son vacilziquis estas! ¡Ay, qué lindo! ¡Atrevídate porque quería que te afalquen! ¿Eres la más fácil, pues vos? ¿Ella? Sí, claro, pues es la más fácil. Esta peor, si a esta le dicen piñata. ¿Por qué? Porque la parten en todas las fiestas. ¡Ah! Sí, por eso, contigo se puede satisfacer. Así que... No, vos, anda nomás con esta dieta. Poquitos... ¡Ay, ya le dicen! ¡Ay, ya le dicen patasca! Le dicen a ella. ¿Por qué? ¿Por qué patasca? Todos los borrachos se la comen. ¡Ay, no! No le digas a la... Pero nosotros estábamos coqueteando allá con Franklin, ¿no? Por eso, ustedes, confórmense con Ecito. Yo he venido por otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha venido? ¿Por el... Fermín? ¿Será que se lo va a acabar? Ay, es... Mirá, me han contado que grabe a sus empleados. ¿Dónde está usted, Fermín? ¡Fermín! ¡No, no, no, no! ¡Fermín! ¡Venga! ¡Venga a las amiguitas para presentarles! ¡Venga, bro! ¡Solta el palo de golf! ¡Mirá, Fermín! ¡Él es el famoso del WhatsApp de sesión! ¡No! ¡Ay, por qué no! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Dame chocolate! ¡Cama adentro! ¡Ay! ¡Estoy buscando trabajo, papi! ¡Date más desgrado! ¡Perdón, perdón, perdón, Fermín! ¡Perdón! ¡Ave, papi! ¡No, no seas envidiosa! ¡No! ¡Porque tu marido no pueda... ¡No! ¡Pero papi, ¿sabes qué? Yo te voy a pedir que te vengas al lado de esta, gorda. Sí, al lado de esta. Porque dice que el negro adelgaza. Y a otra se engorda también. ¡Ay! ¿Sabes qué? Vas a tener problemas con... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo vas a saber. ¡No! Yo perío con cada solo un amor de fin de semana. Es que yo estoy dejando a los hombres de a poco. Por eso quiero comenzar contigo. Estos locos son grandes. ¿Y ustedes por qué tan solas, tan apartadas? No, 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 no me gustan los chulupis. Por eso, de hecho, nomás... ¿Verdad? Me gusta a mí la carne asada. No le digas, no le digas así. ¿Le gusta bien cocida? No le digas así, así, así. No le gusta término medio. No, está bien. Pero además es buen pedazo, quiere. Cruceñito es... Yo quisiera probar algo así de cruce. Así, le dicen somó. ¿A qué le dicen somó? Somó, joder, porquería. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Va. No por nada me dicen petizo, pues, porque me la... Oigan, este... A mí me dicen mago. ¿Por qué? Más gorda que todos... No. Es en la que va hace. Oigan, ¿cuánto tiempo bailan ustedes? Pero está linda. ¿Qué cosa es la que va? La que va a sementar gordos desgraciados que están tirándose. ¿Qué es mi gordis? ¿Qué es mi gordis? ¿Sabe que yo la voy a llevar este fin de semana a comer rico? ¡Qué cosa! ¡No! ¡Ey! ¡Qué va a dar triquina hoy! Tienes que lavar con lavandina. Sí me voy a morir, por lo menos me muero feliz. ¡No! ¡Eso! 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 Espera! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Ni modo mamita! ¡Dónde está! A ver, yo lo que tengo acá. Permís por favor, yo les voy a pedir que se controlen, necesito que ellas estén bien. Estamos buscando trabajo, pues estamos buscando trabajo y toditos sabemos hacer, sabemos cocinar, sabemos todo cama adentro. Sabemos planchar también. Dicen que me pagan chicharroncito. Y si no te gusta lo que cocinamos, también te lo podemos bailar. Lo que quieras, lo podemos hacer. ¿Quieres una probadita? Sí, porque ese bailecito que hicieron ya lo, como que ya lo sé. Ya, ya, ya parate aquí. Vamos a separar un poco de chicharrón y también de unos cuantos embutidos, ¿no? Oigan, pero antes que baile, ¿dónde van a estar este fin de semana bailando para todo el público? Vamos a estar sábado y domingo en el Teatro René Moreno con Zona de Humor. Vamos a estar con ese espectacular show, Hacer el Humor con Oz, con el Ronald Arnés, el Pique Camarra, el Diego, me parece cocochizo. Ay, qué rico. Qué rápido que hablan. Sí. ¿Desde qué día van a estar? Sábado y domingo. Sábado y domingo. Habrá cortesía, me imagino, ¿no? Claro que sí, quiero mandar un saludo a mi expatrón, al Yeyo Antelo, te amo. Ay, por Dios. Ay, antes comías esto, te gustaba hacer a puro charque, te gusta. No, para qué, que es cortesía a los niños, no togan, ¿no? Oigan, pero... Entonces, ya saben, a las 8 de la noche vamos a estar en el Cineteatro René Moreno, entonces. Pero todo el día pueden ir a adquirir sus entradas para asegurar sus buenos lugares, hacer el humor con otros. A las 8 de la noche, esperame, calle, Cinete Moreno. Eso. 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 Pero, pero, Mayne, ¿qué? Ay, Mayne, ¿qué? Ay, Mayne, ¿qué? Bueno, a ver, ya fue. Oye, vos, vos, vos quieres con quién quieres. Yo quiero, yo quisiera con el Fermín, porque a mí me gustan mayores. Ay, ay, sí. ¿Me gusta? Mayores te gusta siempre, ¿no? Sí, no, pero a veces también me gusta Dora. Ay, qué rico. Ay, la canción dura. A ver, a ver, vamos a, vámonos. A ver, vámonos. A ver. No la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 que Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tura. Mira cómo brilla tu piel, Tatura, dime, no, dímelo cómo es que Tatura, yo te doy un 20 de 10, Tura, 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 Tura. Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes nadie, vente pa' mi brazo, caile. Este perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes los buenos aires. Y ahí están las invitadas especiales, personajes del elenco Zona de Humor. Este fin de semana no se pierda Teatro René Moreno. Con este baile nos vamos a la pausa. Enseguida retornamos con más aquí en La Revista.